Muchos dicen Todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores sacan plata de la gente mientras viven con lujos. Usan su posición para controlar y explotar a otros. ¿Sabes qué es lo más curioso? Lo trágico es que a veces tienen razón. Y esta hipocresía estorba en la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Jesús y los hipócritas Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Podemos ver cómo Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley. Pero, ¿qué es el problema principal del hipócrita? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guíe a ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Podemos ver que cuidaban la apariencia externa, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, llevaban a otros a la condenación, pues hoy sucede lo mismo. Al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia, rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Otros, que ya son cristianos, caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia, porque siguen los mismos pasos de sus líderes. Líderes, o pastores, o hermanos. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acabamos de ver que un verdadero cristiano hace la voluntad del Padre. A lo que nos lleva a una pregunta muy, pero muy importante. ¿Son hipócritas todos los cristianos? Bueno, esta es una verdad a medias. En parte, tienen razón porque todos hemos actuado hipócritamente en ocasiones. Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas en los que estén en el proceso de sanación. Ahora, hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. El hipócrita Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida, en privado y a veces aún en público, está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. El cristiano sincero El cristiano sincero imita a Cristo, tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo pecador salvo por la gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros, ni hace excusas. Aún el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Te compartiré este testimonio de la gracia de Dios. John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Medita en las palabras de John Newton que te daré a continuación. Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debería ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era, y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Debemos entender que la iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles. Como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales, no debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia, más bien, debe motivarnos hacia la compasión. Entonces, ¿cómo podría yo identificar a los verdaderos hijos de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Algunos pasos y puntos importantes para los cristianos sinceros. Asegúrese de que está siguiendo a Cristo y no al hombre. Haciendo esto, no será decepcionado cuando las personas fallen. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Denuncie la hipocresía, combátala con enseñanza, exhortación y disciplina. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úselas como ocasión de examinarse y después siga adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. Medite en las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Dependa del espíritu para producir fruto y eliminar las sobras de la carne. ¡Alto! Cuidemos nuestro testimonio. ¿Cómo está el suyo? ¿Atrae gente a Cristo? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez? Medite en estas preguntas. Estas son algunas advertencias para los que rechacen la iglesia porque está lleno de hipócritas. Para el no cristiano, debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. ¡Cuidado! Podría pasar la eternidad con algunos de estos hipócritas. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quiere someterse al mando de Cristo? Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. La decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Para el cristiano, ¿resolverá sus problemas si se va de su iglesia? Sea honesto, tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado que no pase un trago más amargo. Debe mirar a Cristo y no a la gente. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque tú lo dudes. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá, pero no debe usar la infidelidad de otros como una excusa. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado, que el diablo no le engañe. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyanos con tu like. Déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios, las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.